No sé si la conocías a Gladys mucho, la habrás visto en la tele, pero... Sí, la había entrevistado unas cuantas veces y la verdad que yo me había juntado la primera vez que tuvimos, cuando se juntó todo el elenco, y la verdad que buena relación, la verdad que siempre divina y después en la foto, yo puse después en el chat que tenemos todos, la verdad que me encantó el clima que se vivió, la frescura y la buena onda de todos y ella es un amor, la verdad que... Es un amor, pero es muy volátil, viste que una palabrita de más o un gesto te puede despertar un maremoto. No, yo creo, yo lo estaba hablando con Nati antes, que creo que me parece que más que nada tiene que ver con el bailando también. El estrés del bailando, claro. El estrés, claro, te sensibiliza mucho más, está todo como mucho más a flor de piel, porque también pasan muchísimas cosas, son muchas horas de ensayo, esta cosa que es diferente. Yo creo que una vez que termine el bailando y que pueda estar en su casa en Carlos Paz y ya totalmente enfocada en la temporada, creo que va a estar más tranquila, es mi pensar. Yo creo que el 10 de enero se está matando con Florimonte, la bomba, porque Florimonte también es complicada. Sí, ¿por qué? Sí, porque este de Florimonte es de hacer chistes y la bomba por ahí, no sé si le va a pescar todos los chistes. No sé, yo la veo, la verdad que la veo, yo la vi como muy entusiasmada con el proyecto, ella quiere, quiere, está como muy comprometida, quiere actuar, quiere hacer sketch, yo quiero que la gente me vea haciendo cosas, algo distinto. La verdad que creo que está disfrutando este momento que está pasando y sobre todo como muy enfocada en la temporada, en querer, en que la gente la vea personalmente, en cantar para todo el público este nuevo que está adquiriendo acá en Showmax. Sí, se van a divertir. ¿Y a la luna cómo la ves, Silvina? Bien, enamorada. Está muy enamorada. Como hicimos la foto, me dice alguien que le quería cocinar al polaco. Me dice, ¿qué le puedo hacer? Es otra, es otra Silvina, luna esta. Le di unos tips de cocina, claro. Le digo, igual googleate, ponete un YouTube, no sé qué, y ponés salsas, cosas, le mandé donde comprar pasta, digo, hay un lugar que penden pasta fresca, es buenísima, de esto, aquello y estaba, estuvo con Almita. La verdad que la veo cambiada para la luna que yo conocía. Claro. Después nos vinimos acá a Moy, acá le agradezco a Jessica Leckerman que nos prestó acá a este lugar en Moy. Y vinimos a almorzar con la luna y con Gladys, porque veníamos para este lado, y con Almita. Y la verdad que me sorprende verla en ese papel, porque yo siempre la conocí sola a la luna. Está muy enganchada con las nenas del polaco. La verdad que está muy enganchada y sobre todo la vi cómo funcionaba con la nena y el cuidado, y cómo la nena la adora a ella, y está buenísimo. Ahora, por ahora tenés en tu elenco dos parejas que están en conflicto permanente. Uno es la luna y el polaco, que estas semanas también, pero todo puede cambiar. Y el otro es el bombito y Rocío Robles, que ahí también está bastante complicada la cosa. Ay, me encanta esa pareja. Te gustan. Me encanta ella, me encanta él. Sí, la verdad que me encantan. Me gusta la pareja que hacen, mucho. No sé qué pasó ahora, ¿qué le pasó ahora? Se separaron, la verdad no sé ni por qué se separaron. Se separaron porque apareció Barbie Silenci en el medio, ¿viste? Barbie Silenci está metida en todo tu elenco, te diría. Lo que pasa es que tiene mucho cuerpo, esa mujer tiene mucho cuerpazo, ¿entendés? Entonces, pero no, lo que pasa es que creo que cuando él baila con ella, baila con Barbie, que encima es divino. Me encanta. Pero claro, es obvio que los sexos y ese tipo de cosas van a aparecer, ¿no? Seguramente. Vamos a escuchar. El tango te... Todos los bailes, todos te terminás fregando un poco, ¿entendés? Estás como cuerpo con cuerpo. Ahora, el tango...